En de galas, así señores, esta noche con ustedes, El Prodigio. La muchacha que me tiene loco de la boca, tú la miras dónde vas, la muchacha que me tiene loco de la boca, tú la miras dónde vas, la muchacha que me tiene loco de la boca, tú la miras dónde vas, la muchacha que me tiene loco de la boca, tú la miras dónde vas. Yo pensé que tú saberas No saberas Ánimo, ánimo Y yo voy a Santo Domingo y el Sur Santiago y la línea A cantar a las mujeres Me gustan las rubias, también las morenas Me gustan las rubias, también las morenas Me volví a locar, pero fue por eso Me volví a locar Estás buena, es que tú estás buena Pa' gozar, es que tú estás buena Pa' vivir, es que tú estás buena Pa' de tú, es que tú estás buena Pa' bailar, es que tú estás buena Pa' gozar, es que tú estás buena Pa' vivir, es que tú estás buena Pa' de tú Si tu crees que tu sabes mami, you don't nada Cero, quipero, fría fría Cero, quipero, fría fría Síguelo, muévelo Y como yo soy loco con las mujeres, les voy a seguir cantando Me gusta la rubia, también la morena Me gusta la rubia, también la morena Me voy a locar, pero no es por ella Me voy a locar Es que tu estás buena, pa' bailar, es que tu estás buena, pa' gozar Es que tu estás buena, pa' vivir, es que tu estás buena, pa' de todo Hoy vamos a hacerse tranquilo, Aureliano Amarillo Ah, pero díselo tu Mendoza, que se entera el mundo El caco pelado El caco pelado ya no duerme Y al borde del sarcocho gratis Vámonos Es que tu estás buena, pa' bailar, es que tu estás buena, pa' gozar Es que tu estás buena, pa' vivir, es que tu estás buena, pa' de todo Aureliano Amarillo ¡Aureliano Amarillo! ¡Ahí, eso! Pero que soy Roberto Almonte Dímelo Gracias Eso, gracias Ahora vengo chupando limones Y no al topiño para los finales En mi casa vivo, en un rinconcito En mi casa vivo, en un rinconcito Pero soy feliz, con dos limoncitos Tengo una mujer que me dio la vida Tengo una mujer que me dio la vida Tiene dos limones, eso maravilla Tiene dos limones, eso maravilla Hay que dos limones, tiene mi mujer Hay que dos limones, tiene mi mujer Si usted se lo mira, lo quiere coger Si usted se lo mira, lo quiere coger Si usted se lo coge, sí vamos a pelear Si usted se lo coge, sí vamos a pelear Porque esos limones son los de chupar Porque esos limones son los de chupar Pero que limones son los de chupar Pero que limones es muy fero, eh Que limones Que me cansa mi voz, en un rinconcito Que me cansa mi voz, en un rinconcito Y en mi casa vivo, en un rinconcito Pero soy feliz, con dos limoncitos Tengo una mujer que me dio la vida Tengo una mujer que me dio la vida Tiene dos limones, eso maravilla Tiene dos limones, eso maravilla Hay que dos limones, tiene mi mujer Hay que dos limones, tiene mi mujer Si usted se lo mira, lo quiere coger Si usted se lo mira, lo quiere coger Si usted se lo coge, sí vamos a pelear Si usted se lo coge, sí vamos a pelear Porque son limones, son de ellos a chupar Porque son limones, son de ellos a chupar Bebé Pero que soy, Antonito Con el tabando Suéltalo 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 Y Vino como quiera Víctor hermano Oye eso Vamos Vamos Oye Garimambo Y valor Y valor Y valor Barro de limones ¡Eso! Gracias Gracias. La capitalita que siempre vivió mala La capitalita siempre vivió mala Y me dijo anoche que no me apurara Y me dijo anoche que no me apurara Ay, que no me apurara Ay, que no me apurara Ay, de por llamada que yo me enamoré Ay, de por llamada yo me enamoré Y lo demasiado, hasta Dios lo ve Y lo demasiado, hasta Dios lo ve Ay, 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 de por llamada yo me enamoré Ay, de por llamada yo me enamoré Ay, hasta Dios lo ve Ay, de por llamada yo me enamoré Me dijo anoche que no me apurara Si una no me quiere, me quiere la otra Si una no me quiere, me quiere la otra Ay, me quiere la otra Ay, que me quiere la otra Son verdad Lo mismo le pasa a mi amigo Fausto Pero lo que más le gusta es Como suena mi gallimbo Wilfredo Dice que se aplica de nuevo Ay, Mari Échalo a Edwin El ñoño El amarillo de nuevo El ñoño 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 Dari mambo Ahí va Ule Dari mambo Dari mambo Dari 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 ¡Ay, hombre! ¡Bueno fallo final! ¡Ay, hombre! ¡Bueno fallo final! ¡Como siempre! ¡Encendido, compañero! ¡Bueno! ¡Alguien Rodríguez! ¡Ahí! ¡Ya comen huevo! ¡Ya me voy de Rota, que está maravica! ¡Ya me voy de Rota, que está maravica! ¡A buscar una gema! ¡Que yo tengo allá! ¡A buscar una gema! ¡Que yo tengo allá! ¡Que yo tengo allá! ¡A buscar una gema! ¡Vamos! ¡A buscar una gema! ¡A buscar una gema! ¡Vamos! ¡Que yo tengo allá! ¡Que yo tengo allá! ¡Que yo tengo allá! ¡A buscar una gema! ¡Suscríbete! ¡A buscar una gema! ¡Bueno, mambo! ¡Para que quiera un mambo! No paré, no paré, no paré, no paré, no paré No paré, no paré, no paré No paré, no paré No paré, no paré, no paré, no paré Y así escuchas con Antonito lo que tiene un mambo ¿De dónde están los comandos pa'l de espinal? Y es que están comiendo vacío compadre Y el arroz y grasita Roberto Almonte hace daño Vamos a seguir bailando Camina, camina Camina, camina Y ya saben lo más que me gustó Y ya saben lo más que me gustó Elvi Rodríguez, dímeles a los muchachos jóvenes Que se pongan los zapatos viejos Porque de nuevo dan a polla Malo, muy malo, este lo voy a decir Música Gracias, gracias, gracias mil Mami Vamos a estrujarlo Hasta que no venga Chúpese lo ahí Por pecho Música Cuanto me enamoro, tengo de ella prima Cuanto me enamoro, tengo de ella prima Ay me paso la noche, comiendo gallina Ay me paso la noche, comiendo gallina Con mi novia Bueno Música Ay Música 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 Dice que mi novia es buena gallina Dice que mi novia es buena gallina Ay pero soy un pollo Te esperaba me infine Ay pero soy un pollo Te esperaba me infine Te esperaba me infine Si, a los bonitos bonitos Ojo, si Bueno A que no te cuente Bueno, neno Nos falta el final ¡Pereque, pereque! ¡Échalo, Ale! ¡Pereque, pereque! ¡Pereque, pereque! ¡Sacuera! ¡Ajá! ¡Tres! ¡Tres! ¡Vamos a la noche! ¡Ramodea la guacho! ¡De Sacóca! ¡Mira, mira, mira! ¡Chopilonia! ¡Emi Rodríguez! ¡Chopilón! ¡Vaya eso! ¡Azul! ¡Ahí Dani! ¡Y arriba Rodríguez! ¡Pultero! ¡Ahí! ¡Azul! ¡Pultero! 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 ¿O te pones tú? ¿O te pongo yo? ¡Ay, para que no pongamos! ¡Ponita las dos! ¡Ay, para que no pongamos! ¡Ponita las dos! ¡Sinceramente! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡A los bikini guampo, mami! ¿Dónde están los todos los barcos, Elvin Rodríguez? ¿Ya te parecieron? ¡Sinceramente! ¡Sinceramente! ¡Andaca! ¡Mi Mariachi! ¡Ah! 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 ¡Hey! ¡Míctor Manuel! ¡Ven a esta agrupación! ¡Invite! ¡Que hay! ¡Que hay! ¡Que hay! ¡Amerecha! ¡Gracias! ¡Ven a esta agrupación! ¡Cala! ¡Ven a esta agrupación! ¡Ven a esta agrupación! ¡Ah! Gracias, 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 mil, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias, gracias 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 Gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias 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 México Gracias